¡Ey! ¿Alguno que te quede un cuarto de tanque? ¿Quieres subir? No, no estaré bien. No puede estar lejos. Si no lo hayas pronto, te haré volver. Lo encontraré. Muy bien. ¡Ey! Aquí hay algo. ¿Qué pasa? Sinóxido. Color correcto. Tal vez golpeó las rocas, se rompió y rodó. ¡Ey! Estás balbuceando. Lo siento. Parece ser un trozo de nuestro naufragio. Debe estar cerca. Te burlas de mí, Drake. Te burlas de mí. Ahí estás. Lo encontré. Muy bien. ¿Cómo se ve? Ah, golpeado. Pero intacto. Muy bien. Aquí vamos. Listo. Hola, amigos. Bien, estoy adentro. Bueno, parece que muchas todavía están sujetas. Ya tenemos. Una, dos, tres. Bien, según mi cuenta, nos faltan dos cajas. Voy a ir a buscarlas. Espera. ¿Por qué no subes primero a buscar un tanque lleno? Ah, las cajas deben estar cerca. Yo me encargo. Encontré una. Bien, tengo el cable. Intentaré sujetarlo a uno de los ejes. ¿Eso debería funcionar? Sí. Ah, sí. Ya está bien. Lo voy a llevar. Muy bien. Muy bien. ¿Es suficiente? Sí, bastante. No los dejen caer sobre mí. Ja, ja. No prometo nada. Bien. Tengo la otra caja. La sujetaré. Sí, estoy en posición. Sácame de aquí, ¿quieres? Entendido. Subo. Mira esa belleza. ¿Cómo te sientes? Ah, mucho mejor ahora que salir al río. Voy a abrir a pescados por una semana. Bien. Te sacaremos de allí. Espera. Eso hago. ¿Qué pasa, muchachos? No, 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 no. Qué bueno que volviste, Drake. Sí, es bueno estar de regreso. Arroja tu equipo. Aquí tienes. Gracias. Acabemos con esto luego. Mi héroe. Vamos, veamos qué trajiste. Te quita si dejas que alguien más vaya adelante la próxima. Ganaste un descanso. No, no, gracias. Prefiero bucear antes que estar en la oficina. Sí, de todas formas, pasará un buen tiempo antes del próximo buceo. ¿De qué hablas? ¿El trabajo del jueves? Vamos, no. Ofertaron más bajo. ¿Estás bromeando? La competencia es dura. Vamos a ver. ¿Me haces el honor? Sí, claro. Gracias. ¡Guau! ¡Qué cosa! Hallamos cobre. Pues te sorprendería saber lo que vale. El cliente pagará mucho por recuperar todo. ¿Seguro que no quieres fundirlo y hacer monedas? Ven, vamos a celebrar. Te invito el primero. ¿Beber con ustedes? No, no. No sin un seguro de riesgo. Si no te molesta, creo que haré el papeleo y iré a descansar. Otro día. Bien, como prefieras. ¡Ey! Buen trabajo. Gracias. Cobre. ¡Ey! ¡Ey! ¡Nate! ¡Nate! Espera. Hola. ¿Qué haces aquí? Ah. Un obsequio para ti. ¿Obsequio? ¿Qué es? Tengo noticias de mi contacto sobre ese naufragio en Malasia. No. Sí. El barco está intacto. ¿Sí? Una carga para aprovechar. Eres persistente, lo admito. Y también llegó el dinero para el equipamiento. Estamos listos. Excepto que mi mejor hombre, el único en quien confío para este trabajo, se echó hacia atrás. Jamás estuve demasiado convencido. ¿Este contacto tuyo tiene los permisos? No, no tiene los permisos. Nadie tiene los malditos permisos. Pero, Nate, ¿no ves que eso nos juega a favor? Sin permisos no habrá competencias. El barco es nuestro. Sin permisos no iremos. Nate, es un retiro anticipado. Para ambos. ¿Me oyes? No sé qué piensas tú, pero yo no quiero rescatar barcos a los 60. ¿Y tú? Es mejor que la cárcel. Mira, no, no aceptaré. Y tú tampoco deberías. Escucha, llévatelo. Hazme el favor, ¿sí? No voy a cambiar de opinión. No pierdes nada con pensarlo, ¿o sí? Saluda a Carla y a los niños de mi parte. Sin apuro, Nate. Pero piénsalo. Realmente hiciste tus deberes esta vez. Redujiste el área de búsqueda. Sería un increíble hallazgo. Hijo de perra. No, no, ni de broma. Tú irás con los demás. Trepé por tu hermano mayor hace unos años. Cielos, una de las cosas más raras que obtuve a lo largo de los años. Un doblón español hallado en un submarino alemán. En el medio de la jungla. ¿Quién lo diría? Sir Francis Drake recibió la bala y salvó a Sally. Míranos. Míranos. Te extraño, amigo. Te extraño, amigo. Tantos hombres murieron por un fragmento de esto. Sir Francis y sus complicados enigmas. Tantos hombres murieron por un fragmento de esto. Sí. Gracias por nada, Sandimas. No. Este viaje fue una locura. Hace toda una vida, Chloe. Gracias. 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 Esto ya no es mi estilo. Sí, 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 ya voy Bien, no más juegos Wow Esa sí que es buena Ah, ¿en esto estás trabajando? Sí, 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 sí Wow, tenemos que tomarnos otras vacaciones Pasó mucho tiempo Estuviste ahí mucho tiempo Bien, estaba investigando algo Ah, ¿así es como lo llamas ahora? En serio Eh, ¿podrías llevar la comida? Ya casi termino con esto Ah, sí, por supuesto Gracias Qué bien Eh, ya Listo ¿Terminaste? Sí Bueno, es probable que esté muy largo y tenga errores Pero para eso están los editores Muero de hambre Se ve bien ¿Sí? ¿Qué tal tu día? ¿Qué? Bueno, que no entendí nada No, perdón Lo siento ¿Qué tal tu día? Oh, estuvo bien Típico día en el paraíso Ah, saqué un montón de basura de un río Al menos pudiste nadar ¿Alguna basura interesante? Sí Había un camión de comienzos del siglo XXI Ya verás Al parecer los nativos le decían semi Ah, sí O algo como eso Eh, cosas aburridas Habla del artículo Pues, comenzó como una reseña simple Sobre turismo en Bangkok Pero no creo que a la revista le guste hacia donde apunta Porque todo el mundo comentó de inmediato sobre lo fuerte que era el smog Que era como un golpe a los pulmones Ni bien uno bajaba del avión Así que Yo no quiero irse con mi piano Sobre el smog Ah ¿Qué? ¿Dónde estás? Ah, pues aquí siendo apuñalado Ah, sí ¿Qué? ¿Qué? Continúa Estaba interesante Ah, sí Sí Ya veo ¿Y sobre qué trataba? ¿Qué? ¿Este? Es sobre eso La ciudad perdida de Bangkok No, no de Bangkok Digo, cerca de Bangkok Ahí por los límites de Bangkok Guau Ya, perdona No, eso fue valiente Bueno, estuve bastante cerca, ¿no? De algo Habrás estado cerca, pero no justo de esto Jameson te preguntó por lo de Malasia otra vez Jameson siempre me pregunta por lo de Malasia Mira, Nate De veras creo que tendrías que ir ¿Sabes qué? No quiero ¿En serio? Y mira, ni siquiera tiene los permisos Y acordamos en que ya no haría ese tipo de trabajo Ya sé No vale la pena No, no parece tan riesgoso Si solo es por los permisos No lo haré Podrías llamar a Sullivan ¿No lo has visto en, qué, dos años? ¿Podríamos dejar el tema? Bien, es que no quiero que no lo aceptes solo por mí No voy a aceptarlo por mí, ¿está bien? Aprecio el gesto, es que... Voy a la cocina a lavar los platos Espera, yo lo haré No, espera Tú lavaste anoche No, tú cocinas, yo lavo, está bien A ver, al menos déjame tratar de ganármelo o algo así Déjame hacer una apuesta ¿Quieres apostarme? Sí, 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 ese jueguito de la TV Sé que puedo superar tu mejor puntaje ¿Crees que superarás mi mejor puntaje en mi jueguito de la TV? Sí, y tienes miedo Ni siquiera sabes cómo se llama No necesito saber cómo se llama Te vi jugar, es solo saltar y correr Y tengo un talento natural para esas cosas ¿En serio? ¿Y qué dices, gallina? ¿Apuestas? Oh, wow, bien vaquero Muy bien, mira y aprende Sí, ya estoy aprendiendo ¿Eso es todo? No, tiene que cargar ¿Cargar? Sí Esto está tardando mucho No tienes paciencia Cuando enciendes algo, esperas que... Bien, aquí vamos ¿Algún problema? No, no, es que... ¿Cómo... ¿Cómo funciona? Pulsa el botón Start Lo sabía ¿Qué? ¿Ya está? Tú lo pediste Es una broma Ya casi lo tenía Puedes volver a intentar Anda, doble o nada Mi auto necesita una buena limpieza ¿Ah, sí? Sí, vas a comenzar a fanfarronear Sí, hay un modo que se llama fácil Lo acabo de cambiar Guau Es mucho más fácil en ese modo Sí, sí, tú sigue hablando Sigue hablando ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto En la vida real ¿Qué puedes hacer? No vas a parar ¿Qué puedes hacer en la vida real? ¿Qué te parece, ah? ¿Nahita, eres feliz? Sí, claro ¿Tú? ¿En serio? Ven acá Aún no abrimos Está encerrado Ah, vamos De acuerdo Ya voy Ya voy Idiota ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Sí Busco a mi hermano menor Es tan alto como tú Un poco más flaco Diría que menos ganas En las sienes ¿Sam? Me da gusto Verte otra vez, Nathan Dios, Sam Oh, está bien, está bien Tranquilo, tranquilo ¿Cómo? Pensé que Vi cuando te dispararon Claro que sí Justo aquí Dios Los doctores Los doctores Me emparcharon Y me enviaron De regreso a prisión Sí, pero Hice Llamadas Busqué en todas partes Todo lo que oí Todo lo que encontré Todo confirmaba Que habías muerto Nathan Matamos a un guardia Ellos querían Que me pudriesen Esa celda Por el resto de mi vida Y casi lo hice Dios, Sam Yo Si hubiese sabido Te juro que habría ido Inmediatamente Habrías regresado Lo sé, Nathan Lo sé Lo que importa ahora Es que estoy afuera Ey, ey ¿Sigues aquí? Sí Necesito aire No te desmayarás O algo así, ¿cierto? Es posible Es mucho para digerir ¿Sabes? Pero ¿cómo? ¿Cómo saliste? ¿Cuándo saliste? ¿Cómo llegaste aquí A encontrarme? Bien, bien, bien Tranquilo ¿Sí? Toma asiento Quiero saber de ti ¿Sí? ¿De mí? Sí ¿Qué puedo contar? Llamé a los viejos contactos Me contaron algunas historias locas Ay, Dios Qué historias locas Te dispararon ¿Y colgabas de un tren descarrilado En el Himalaya? Sí, eso Eso pasó realmente Vamos, hombre ¿Qué me perdí? Cielos ¿Por dónde empiezo? Empieza por la mejor parte Bien ¿Recuerdas la teoría Acerca de que Sir Francis Drake Fingió su muerte? Sí Bien Lo hizo Encontré el ataúd ¿En la costa de Palamá? Sí Sí Bien Y escucha esto Entonces lo abrí ¿Sí? Y no había cuerpo Pero En el fondo Estaba su diario ¿No dices en serio? ¿Qué puedo decir? Otra ciudad perdida, destruida Y ya Salimos con vida Por poco Increíble Sí Sí, lo fue Ojalá hubieras estado ahí No, es literalmente increíble Me, me dices que te topaste nuevamente con otra mina de oro arqueológica Y de alguna manera lograste salir sin nada Sí, bueno, es la historia de mi vida, creo Pero, ¿sabes? Logré conseguir chucherías en mis viajes Para que el auto, la casa, el anillo de... Anillo de compromiso, me casé No puedo creerlo Elena es la de las historias, es mi esposa Tienes que conocerla Esta noche, cena En mi casa Vienes a cenar Le puedo contar todo de ti Diablos, debo contarle de ti Nathan Estoy en un gran problema ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué problema? ¿El nombre Héctor Alcazarte es una familia? Sí, es un narcotraficante El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por qué? Es complicado, pero... Compartimos celda el último año Y así fue como salí de prisión ¿Hoy no vas a leer? Samuel, ven aquí Escucha Los guardias Están cantando Deben estar ebrios Puede ser Pero están contentos ¿Cómo pueden conformarse con sus vidas Y sus empleos miserables? Bueno Tienen esposas esperándolos ¿Nosotros qué? ¿Eh? Sin ofender Tenemos ambición Oh Y cuando salgamos de aquí Esa ambición nos llevará a lugares Que estos idiotas ni imaginan Así pues Admiro tu optimismo ¿Qué vas a hacer cuando salgas, Samuel? Si es que logro salir Supongo que te lo imaginas Así es Pero quiero que lo digas Iré a buscar el mayor tesoro pirata de la historia Y asumo que ya estás harto de oír eso Oh, no La historia de Henry Avery Y sus cuatrocientos millones en joyas y oro Es Como una dulce canción de cuna para mí ¿En serio crees que lo puedes hallar? Dada la oportunidad Totalmente Ambición ¿Qué fue lo que dijo Avery? Yo soy un aventurero Y debo ir en busca de mi fortuna Me gusta como piensa ¿Y eso qué fue? Una oportunidad única Señor Alcázar Me aleró de lo Sáquenme de aquí Wow ¿Qué hacemos con él? Samuel ¿Listo para ir en busca de tu fortuna? Sí Vámonos Santo cielo ¿Los demás están en posición? En camino Todo va de acuerdo al plan, señor Fantástico ¿Hace cuánto habías planeado esto? Desde el momento en que pisé este lugar Samuel Deprisa Tenemos que movernos rápido Santo cielo Pedazo de mierda Cúpate de la puerta Nunca saldrás de aquí Ven Dios Estos tipos son sádicos Le hacemos un favor al mundo, ¿eh? Ven La necesitarás ¿Todavía recuerdas cómo usarla? Sí, lo recordaré Abran todas las puertas Héctor Si haces eso, provocarás una revuelta Exacto Háganlo Mantenlos en casa Por mí Mantenlos en casa Es una locura Tendremos que ganar con la libertad Sin ganar de frente Mantenlos en casa Y los dejamos vivos Mantenlos en casa ¡Mantenlos en casa! ¡Mantenlos en casa! ¡Mantenlos en casa! ¡Aléjate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo ves? El plan funciona Sí, ya veo ¿Y ahora qué? Estamos en posición ¿Están listos? Sí Busquen dónde cubrirse Samuel Ponte a cubierto ¿Qué? ¿Por qué? Solo hazlo Sí Sí Sí, estoy bien Sí Sí ¿Y este gringo? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Santo cielo! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Cuando regrese a casa retomaré la búsqueda! ¿Cuánto? No lo sabré hasta que no inicie. Dijiste saber dónde está. Sí. Lo sé, ok. Pero... Escucha. No es que Avery dejara un mapa con una cruz marcada, ok. Pero tengo algunas pistas muy sólidas. Detente aquí. Ok. Oye, espérame. Yo, yo, yo... ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Ah! Me agrada, Samuel. Y lo más importante, creí en ti. Por eso estás aquí. Lo, lo conseguiré, sí. Necesito un poco de tiempo. Dame un cuchillo. Mira, el problema es... que empiezan a entrar dudas en mi mente. Héctor, escúchame. Yo... lo voy a hallar. Lo juro. ¿Cuánto? Seis meses. ¿Ves cómo es la gente? Siempre piden más tiempo del que necesitan. Tres meses. ¿Tres meses? Es imposible. Tres meses. La mitad del tesoro. Ahora. Si huyes. O tratas de esconderlo. O haces algo muy estúpido como hablar con las autoridades, lo sabré. Y cuando menos lo esperes, me encontrarás. Y en ese punto, no seré piadoso como para matarte. Ven. Arriba. El pueblo más cercano. Está a diez kilómetros por donde sale el sol. No hemos visto un amanecer afuera en mucho tiempo. Vamos. Cuando lo encuentre. ¿Qué pasará? Descuida. Descuida. Cuando llegue el momento, yo iré a buscar mi parte. Buena suerte, Samuel. Entonces, a casarme deja ir y... Aquí estamos. Esto es malo. No solo retomamos la pista donde dejamos y... Espera, ¿pista? Sam, no hay ninguna pista. Después de que Rafe y yo escapamos, él con la fortuna de sus padres compró el terreno cerca de la Catedral de San Dimas. Exploramos por semanas. El tesoro de Avery no está ahí. No es que eso detuviese a Rafe. El idiota estuvo excavando por años. Aún no ha encontrado nada. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes, resulta que investigué un poco por mi cuenta. Y... Apuesto a que Rafe no tiene esto. Es increíble lo que se encuentra en internet hoy en día. Es solo la cruz de San Dimas. No lo es, porque la que encontramos estaba rota y hueca, ¿recuerdas? Santo cielo, está intacta. Avery hizo más de una cruz. Entonces, lo que sea que faltaba de la de Panamá... Es posible que aún esté en esta. Ajá. Bien, de acuerdo. ¿Dónde está? Esta exquisita pieza se subastará dentro de tres días en la Hacienda Rossi. ¿La Hacienda Rossi? No, la conoces. Ajá, ¿sí? ¿Y cómo planeas asegurarte una invitación a una subasta del mercado negro altamente custodiada? Bien. No necesariamente necesitas una invitación, ¿sí? Ajá. Sí. ¿Y el dinero para vencer a los otros apostadores? Podría pedir otro crédito hipotecario, que aún así no sería suficiente... para... si tú intentarás robarla. No. Nosotros. Oh, no. No, hey, escucha. Yo no puedo. Ya, ya me retiré. ¿Qué? No, yo... ya no hago este tipo de cosas. Además, hay muchos otros tipos que están mejor equipados para encargarse de estos asuntos. ¿Como quién? Ah... no lo sé, como... Dios. Cualquiera. ¿Charlie Catter? No. No, él es a quien acudiría para estas cosas. No, de ninguna manera. No confío en Charlie ni en ningún otro contacto que tengas con mi vida. ¿De acuerdo? Te necesito en esto. Cielos, Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que me queda. Y ciertamente no con Alcázar. No con el tiempo que me queda. No con el tiempo. No con el tiempo que se vende. No con el tiempo que se vende. Como si no lo hace. No. No con el tiempo que se vende. ¿Hay alguna manera? Sí, cielo, soy yo. Hola. Sí, me escucha, no vas a creer esto. No, Jameson acaba de entrar con los permisos. Sí, lo sé, lo sé, pero parece que al final voy a aceptar el trabajo de Malasia.